En la parte deportiva nos encontramos en el Coliseo Chepe Acero, en donde se desarrolla uno de los campeonatos municipales en Pamplona. Estamos con el organizador que nos va a comentar cuál es la metodología que se desarrolla en este campeonato, cuántos equipos y cómo se juegan. Bueno, buenas tardes Sergio, agradecemos la invitación y ya hace más de dos años venimos haciendo el campeonato municipal de fútbol de salón acá en Pamplona y para implementar el fútbol de salón no solo en el municipio sino en el departamento. Tenemos la participación más o menos de 18 o 20 equipos, mientras cual siempre lo vivimos en grupos y no solo tenemos participación de equipos del municipio sino también equipos de Arauca, de Málaga, de Maldisco a los alrededores para dar un buen espectáculo no solo a la gente de aquí sino a la gente de fuera. ¿Con qué recursos cuenta para realizar este campeonato o tiene patrocinadores que se adhieran a este evento? Mire Sergio, la verdad esto es idea ya propia, aquí no, ni por parte, no solo alcantar y secretarías ni algunos negocios no han colaborado, esto siempre de la institución se recoge y de lo que se recoja pues se da una premiación, siempre se intenta dar algo bueno para que la gente mire que el torneo es algo que se puede dar y que puede haber un buen fútbol. En la parte de las fechas, ¿qué día se juegan los partidos y cuál es el valor de la inscripción y de la premiación? Mire, el campeonato siempre organizamos cada semestre, en general los partidos se echan en tres semanas, ya gracias a Dios estamos a terminar el campeonato, la otra semana si nos permite, de viernes y sábado tenemos semifinal y final, la inscripción, un puesto de 150 mil, se dijo que el 85% sea repartida, pero relativamente como algunos equipos por confiar no colaboraron, di la oportunidad de que todo lo que se recogiera, se diera premiación, entonces más o menos al primer puesto se llevaría un más o menos 800 millones de pesos y así va a bajar esto, para que no solo al primero, segundo, tercero y cuarto, sino también a un goleador y a una baña, cada uno que también tenga su trofeo. Nos encontramos con Elkin Jaimes, jugador del equipo Málaga Fútbol Club, participantes de la semifinal, que se va a desarrollar la otra semana, que nos va a contar qué expectativa tiene de estos juegos y del campeonato en general. Buenas tardes, la verdad, este campeonato ha sido muy bueno porque nos ha generado una integración entre lo que es la universidad y el tiempo libre. También nos permite compartir tiempo con nuestros amigos, lo cual complementa actividades de la universidad y sociales, que nos sirven de mucho impulso para seguir con nuestra vida, nuestras cosas cotidianas. Los invitamos para el viernes 22 y sábado 23, la semifinal y final, a partir de las 8 de la noche en el coliseo Chepaceros para que nos acompañen y miren un buen grupo de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!